Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Muchachas, el día de hoy les traigo un video especial para todas las que me han estado preguntando muchísimo sobre la Kenzie. ¿Quieren saber cómo me fue después de este tiempo que lo dejé de usar? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que me pasó en lo personal? Ustedes saben que lo comencé a usar hace como... Dejen, lo busco. Para ser exacta, hace dos meses que fue la última vez que lo usé. El último video que le subí fue más o menos a ocho, nueve semanas o dos meses y les quiero hacer la actualización de qué es lo que me pasó. Porque muchas me están preguntando qué pasó después de que la dejé de usar, me regresó el vello, no me regresó. Todas esas incógnitas, el día de hoy se las voy a estar contestando y tratando de contestar más preguntas que me han dejado. Les dejé un post en Instagram, no un post, un... para que me dejaran sus preguntitas que tuvieran. Hace siete meses fue cuando les hice el primer video que comencé a usarla. Yo la usé por doce semanas seguidas, que vendría siendo tres meses. Creo que la usé un poquito más porque al comienzo traté de usarla como para ver qué resultado tenía. Dejé dos semanas de usarla y comencé en diferentes partes de mi cuerpo, no comencé todo parejo. Así que vamos a comenzar. Ojalá les guste este video y lo encuentren informativo. Y si no, les voy a dejar los otros videos donde les contesto un montón más de preguntas sobre este tema. Así que en la descripción estarán todos los enlaces. Así como también el código de descuento. Aquí se los voy a poner que nos ha proporcionado Kenzie para que tengas 50 dólares de descuento en la compra de tu aparato Kenzie. Así que aprovechen, utilicen el código si están interesadas en comprarlo. 100% se las recomiendo. Ahora, ¿qué es la Kenzie? La Kenzie es este aparatito bello que ven aquí. Y súper fácil de usar, liviano, cómodo de utilizar en la comodidad de tu hogar, en tu casa, a la hora que tú quieras. Más económico que otros tratamientos o otros métodos para remover el vello de todo el cuerpo. Este aparatito utiliza pulsaciones con luz IPL. Que eso ayuda a que disminuya el vello en tu cuerpo. Ataca directamente la melanina de tu cuerpo. Lo cual va a ayudar a que poco a poco vaya disminuyendo el vello. Que tarde más en regresarte desde la primera sesión. Puedes notar resultados. De hecho, yo noté en la primerita sesión. Mi hermana la utilizó conmigo. Ya les conté. Esta Kenzie viene en su cajita que les comentaba en los primeros videos que me gusta. Porque es bien resistente. Y la verdad, yo aquí la guardo y pues no le ha pasado nada. Como pueden ver, ya siete meses con ella. Viene con un cable súper, súper largo. Que en mi opinión es de lo más cómodo. Porque puedo estar en la cama. Estirar el cable hasta donde yo esté. Y súper cómodo. No duele en lo absoluto. Nada, nada no duele. Se siente como que una liguita así. Te va tocando un poco caliente. Pero no que te moleste. O sea, sí se siente. Pero no duele en lo absoluto. Me preguntaban que si se puede utilizar en todo el cuerpo. Se puede utilizar en todo el cuerpo. Brazos, axilas, piernas. Área del bikini, la espalda. Yo en lo personal soy bien peludita. Así que me vino de maravilla. Porque pude utilizarlo en mi espalda. Hasta en el vientre. No sé ustedes, pero yo hasta en el estómago. Tengo como pelitos que pues no son nada agradables. No se ven bonitos. Aunque no estamos en época de utilizar bikinis aún. O de salir o de los chores. Pero como quiera es un buen tiempo para comenzar tu tratamiento. Que en lo personal sé que les va a funcionar. Comienzas ahora y de aquí a que llegue el verano ya estás libre de bellitos. Como ustedes saben, un tratamiento de láser llega a costar más de $1,200 dólares. Me imagino, depende del lugar donde vayas. Pero siempre es costoso. Yo nunca he ido, pero he tenido amigas que me han contado que es muy doloroso. Y pues es muy costoso. Así que yo sé que no todas tenemos esa oportunidad. O no nos arriesgamos. Yo en lo personal a lo mejor no me animaría. Pero esta es una opción más económica. Igual de eficaz. Que puedes hacerlo hasta en la comodidad de tu hogar. Y como les vengo diciendo. Les vengo diciendo. Que igual con un aparato lo puedes usar tú. Tu hermana, tu prima, tu cuñada, tu suegra. Tu... No muchachas, contacté a la marca y les hice esa pregunta y me dijeron que no. Les cuento brevemente los pasos que yo tomo para utilizarlo. Primero me meto a bañar. Me exfolio. Tienes que exfoliar bien tu piel. Asegurarte que no tengas más vello. Rasurarte, depilarte. Como te depiles normalmente. Pero no depilarte con cera donde se arranque la raíz. No. El folículo tiene que estar ahí. La raíz tiene que estar en tu cuerpo para que esto funcione. Así que depilar con rastrillo está completamente bien. Salgo, me seco completamente mi cuerpo. No aplico crema, nada. No aplico nada. Tiene que estar la piel seca, limpia. Y utilizo mi Kenzie. Una pulsación por cada lugar. Vas trabajando poco a poco hasta que acabes todo tu cuerpo. No quieres... No pasa nada. Pero no quieres pasar más de dos veces en el mismo lugar. Trata de una vez. Y ir como tomándote tu corte. Te bien puedes hacer una sesión en un día. Los viernes, por ejemplo. Haces tu sesión. Después de haberlo hecho, aplica bastante crema. Hidrata bien tu cuerpo, tus brazos. Donde te estés haciendo las sesiones, el tratamiento. Te recomiendo utilizar bastante crema o cositas que te hidraten tu piel. Porque sí vas a sentir un poco seca la piel. Más no doloroso ni nada molesto. Nada más sí puedes sentir que está un poco seca. Pero otra vez, no duele nada. Después de eso, pues ya vivo mi vida normal. Hasta el siguiente viernes, por ejemplo. El día que tú te tomes. Y repetir la misma historia. La mayoría de las personas que han utilizado la Kenzie aseguran sentir cambios notorios en las tres primeras semanas. Les digo, yo desde la primera semana que la utilicé sentí la diferencia. ¿Cuál fue? Que me tardó más en crecerme el vellito que normalmente. Que si no la usara. O sea, hagan de cuenta, otra vez les digo, me depilo el viernes y ya para el lunes ya sentía yo el troncote, ¿no? Bueno, desde que utilicé la Kenzie, desde la primera vez, el lunes ya no sentía yo el troncote todavía. Me tardó como hasta el jueves donde tenía que depilar otra vez. Las primeras tres, cuatro semanas de tratamiento fue más que nada retrasar la salida del vello. Que me ayudó muchísimo. O sea, ya no la primera vez tardó como una semana en regresarme. La segunda vez que me depilé tardó como dos semanas casi, como unos nueve, diez, en unos lugares más fácil. Y en otros, en unos lugares me salió como más rápido que otros. Pero sí, después de los nueve días, quiero decir, tardó muchísimo en salirme para atrás. Al siguiente viernes volví a hacer lo mismo, depilarme, para hacerme el tratamiento otra vez. Y había lugares donde ya no me comenzaron a salir. Había otros que tal vez me estaban saliendo como, les decía que como la barba de los muchachos. Como unos pelos aquí, otros por acá. Así me salía. Y fue muy constante ese patrón. Había ciertas partes de mi cuerpo donde ya no me salía y otras donde sí. Pero siento que a lo mejor se te pueden pasar, ¿sabes? Como estás pasándola, como que a lo mejor ahí se te pasó. Dejé que me saliera y tardó muchísimo, muchísimo en salirme. Quiero decir que casi la última semana de estos días fue cuando comencé a ver que ya me habían salido unos pelitos. Pero otra vez, bien raros. Como unos aquí, otros más acá. La piel bien suavecita, nada de manchas. En lo absoluto, al contrario. Hasta mejora muchísimo la apariencia de la piel. Ese es uno de los beneficios. Que la luz, la pulsación, ayuda a producir más colágeno, número uno. Y ayuda a estimular la piel. Así que tiene muchos beneficios después de eliminarte el vello que me encantaron. Ahora, me dejé mis pelos crecer. Les grabé un mini video con el teléfono. Porque con la cámara no se ve, son pelos. No se alcanza a distinguir muy bien. Pero con el teléfono sí pude captar. Y estaban como unos sí, otros no. Después de dos meses de no depilarme en lo absoluto. Cada cuerpo es diferente. Tal vez puedas necesitar más sesiones. Después de esas dos sesiones, es recomendable volver a utilizarlo otras dos, tres veces. Dependiendo cuánto sientas. Va a haber personas a lo mejor que necesiten más tratamiento. Les digo, hay personas que tienen el vello pues muy grueso. Otras más delgadito, finito. Entonces todo eso depende muchísimo de cada persona. Pues sí, yo todavía la voy a seguir utilizando otras dos veces más. Pues ya la verdad es padrísimo poder ver que en lugares ya no tengo vellos. Es más, hasta en los dedos, muchachas, me la pasé. Porque les digo, soy peluda. Creo que es todo de mi parte. Ahora sí, vamos a pasar con las preguntas. Número uno y la más que me hicieron es, ¿es seguro de utilizar? Completamente, muchachas. Hay muchísimas personas. Hay un montón de reseñas en la website. Pueden checar su página en Instagram. En la descripción se los dejo. Muchísimas reseñas y no han visto efectos secundarios en lo absoluto. Así que, les digo, yo lo estoy usando y bendito Dios. Todo muy bien. Segunda pregunta. ¿Se puede utilizar en el rostro completamente? Sí. Lo puedes utilizar en toda parte de tu rostro para remover el bigote. Muy bien. Lo que son estos vellitos si quieres utilizarlo en esa forma. Los pelitos de aquí, pues obviamente con cuidado. Tal vez sí necesitarías que alguien más te lo haga. Es recomendable no utilizarlo cerca de los ojos. Aunque lo puedes utilizar y no necesitas lentes o goggles, algún tipo de protección en los ojos. No necesitas absolutamente nada, pero es recomendable no cerca de los ojos. Así que tal vez puedes mantenerlo cerrado. Si alguien te está haciendo el área del bigote o estos pelitos de aquí, sí te los pueden hacer. En el área del bikini, en las partes íntimas, me preguntaban, sí, sí se puede utilizar. Completamente seguro utilizarse. Siguiente pregunta. ¿Qué si duele? No muchachas, en lo absoluto. Viene en cinco niveles, del uno al cinco. Aquí se va prendiendo la luz, depende de los niveles. El nivel número uno es como más suavecito y conforme va subiendo, pues va siendo más fuerte, pero no duele en lo absoluto. Puedes sentirlo, pero no duele. ¿Embarazadas pueden utilizarlo? No muchachas. No se han encontrado efectos secundarios o algo. Contacté a la marca y les hice la pregunta. Me dijeron que es recomendable no utilizarlo durante la gestación, el embarazo. Así que preferible. Yo tampoco lo haría durante el embarazo. Siguiente pregunta. ¿Puedo utilizarla estando lactando? Es recomendable no utilizarlo, pero no han encontrado igual ningún efecto secundario o daño a los bebés. ¿Puedo usarlo durante la menstruación? Esta me llamó la atención. La marca recomienda que no lo utilices durante la menstruación. Tal vez te quieres esperar a terminar y para comenzar con tu tratamiento. No sé qué tenga que ver, pero sugieren que no. Si tengo tatuajes, ¿puedo utilizarlo? En lo absoluto, claro que sí. Puedes utilizarla, pero trata de evitar esa área ya que la tinta, no sé a lo que tenga que ver, pero quieren evitar esa área, tal vez no va a funcionar en esa área. Entonces, igual forma, mejor evitarlo. Si tienes aretes o piercings, ejemplo, en el ombligo, puedes utilizarlo por ahí sin ningún problema. Puedo utilizarla si me he bronceado. Ojo aquí. Si te bronceas, que es un bronceado fake, que es falso, es una cremita, puedes utilizarlo sin ningún problema otra vez. Si has ido a solearte a la playa, por ejemplo, y estás bien asoleada, es recomendable esperarse una a dos semanas después de esa quemada del sol. O sea, es cuando vas a la playa, a las albercas, y llegaste bien quemada, no la quieras utilizar ahorita. Espérate que tu piel sane. Ok, atrás de la caja viene estos colorcitos. Si tienes cualquiera de estos tonos de piel, claro, más morenito, y única excepción es, si tienes la piel muy oscura, tal vez no te va a funcionar. Pero igual, o sea, se necesita estar muy oscura tu piel para que no funcione. Pero todos los otros colores, funciona bien la quegencia. Yo sé que como yo, muchas de ustedes están cansadas de toda la irritación que nos da los rastrillos, las cremas, o ir a sacar de todo con cera. O sea, es demasiado doloroso. O sea, se los digo, yo soy una persona peluda, y siempre he batallado mis piernas, y no digas que bellitos suavecitos, no, gruesos. No sé si les he dicho, pero yo me depilaba mis brazos, me los rasuraba, porque era demasiado pelo. O sea, no era bonito en una mujer tener brazos peludos. Yo sé que no soy la única, hay muchas peludas por ahí, de aquí las veo. Pero sí, no es lindo, así que para mí es una buena opción. Yo sé que les va a gustar. En la descripción les dejo el link, muchachas, el código de descuento, que si lo utilizan les va a servir. Me ayuda a mí que utilicen el código de descuento, no agarro comisión en lo absoluto, pero me ayuda a que Kenzie, la marca, sepa que van de mi parte. Otra vez, muchachas, como les decía, pienso que ahorita es un buen momento para comenzar, antes de que se venga toda el solecito, la calorcita, para irle avanzando en su tratamiento de la Kenzie. Ojalá les haya servido mucho este video. Si tienen más preguntas, o si se me pasó alguna, déjenla en los comentarios y trataré de pasar a contestarlas. Así como también pueden ver los otros videos, probablemente dije algo allá que aquí no. Entonces sí, utilicen el código y ojalá les sirva y les funcione. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!